A 6 kilómetros del centro de Avangares se encuentran cuatro espejos que reflejan la esencia natural del lugar En compañía de guías locales llegamos hasta ellos y descubrimos por qué son los más populares de la zona Estas caídas de agua forman una seguidilla de pozas que se conocen por su reflejo al pegar el sol Las pozas de la luz tienen una belleza natural tienen una formación rocosa que hace que se formen varios espejos y en esos espejos cuando hay sol, que hoy obviamente no lo fue se presta muy bonito para la convivencia familiar Son cuatro pozas principales que tienen dos o tres metros de profundidad Se encuentran entre cerros locales y túneles mineros Avangares es minero y dentro de uno de los sectores de la minería está la luz Aquí cerca de esta poza quedan dos túneles uno es el Olga y el otro es el Mora Entonces todavía aquí quedan algunos amigos y compañeros que son coligalleros De aquí todavía extraen oro de manera artesanal El lugar aparte de fresco y vivo también es curioso Todo es natural Lindísimo el hecho de que a mí me gusta lo natural Voy al agua Las tataratas que hay aquí son especiales porque hacen una espuma blanquecina que es lo que me imagino que es lo que la gente dice que estas son las pozas de la luz O sea, la belleza es no solo del agua sino también de las piedras ciertos árboles que hay aquí grandes todo para mí excelente De hecho hay un árbol que está como unido, ¿verdad? El que te enseñé, amor Son dos me parecen gemelos pegados como por un ombligo, ¿verdad? La luz se convirtió en un sitio natural de reunión para las familias que viven cerca La gente viene y se ubica con sus parrillitas hacen carnitas satra, traen ollitas y es muy, muy bonito Los niños disfrutan montones porque tiene varias caídas naturales que son como tobogancitos Oro, piedras, agua y luz Esos son los componentes que hacen de este lugar algo mágico y digno de apreciar y disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!